Hola José, hoy 13 de febrero tus hermanas quieren regalarte este hermoso detalle, nosotros somos el mariachi juvenil de Colombia ¡Gracias! 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 Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Hoy vamos a donar una canción, que Dios te bendiga Vamos a entregarme un Dios, que Dios te bendiga Vamos a decirle con amor, que nos felicitamos Y que siga con nosotros, que la Virgen nos tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida te faltará Y que nos cumpla para él muy feliz, que somos todos en este ruido Que los cumpla para él muy feliz, que somos todos en este ruido Tus amistades y llegamos aquí, a compartir esta gran bendición Bendición de mamá, bendición de mamá Bendición de mamá, bendición de mamá Mil felicitaciones, que cumplan muchos más Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante Porque yo de mi parte también te cuidaré Y no te arruinan ante esta canción Y te deseo mucha felicidad Bendición de mamá, bendición de mamá Y eso dice amigo del alma Y ese aplauso bien bonita para él, claro que sí Y ese aplauso bien bonita para allá, sí Eres mi hermano del alma Realmente un amigo Tiene todo camino Y por nada Está siempre conmigo Aunque eres un hombre Aún tienes ánimo De niño Aquel que me da Su amistad, su respeto Y mi querido Recuerdo que juntos pasamos Muy duros momentos Que tú no confiaste Tú no importas que fuera Luz y anito En su corazón Una casa de puertas Abiertas Tú eres Negri, tan masierro Y moras inciertas Y ese aplauso bien bonito ¡Ay, hombre! En ciertos momentos Difíciles Que hay en la vida Buscamos a que nos ayude A encontrar La salida Aquella palabra De fuerza Y de pequeño asado Me da la certeza Que siempre Sufiste a mi lado Todo esto que te hizo Pero espero sin sentir Que eres tú Mi gran amigo No preciso ni decir Todo esto que te hizo Pero espero sin sentir Que eres tú Mi gran amigo Ese aplauso Bien bonito Sí, señor Cuando seguimos de canciones bonitas Vamos con el rey Claro que sí Para José Eso, bien bonito Sí, señor Venga, ya no sé Cómo vamos a hacer Con esta canción Quiero que se escuche En toda la cuadra ¿Listo? Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que te me muero Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero más que antes Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Por mi amor ¡Venga, ya no sé! Venga, ya no sé No tengo Cómo no me invito Y no sé Que deje conmigo Espero si nos quiera Una piedra en el camino, el señor de mi destino, que va a rodar, que va a rodar. También me dijo Tariachi, que no hay que llegar el primero, sino hay que saber llegar, señora. Con dinero y sin dinero, a los diez de los verdes, y mi palabra también. No tengo otro de mi reina, ni nadie quiere la completar, decimos mi amor, alegría. ¡Gracias! 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 Esta canción que voy a ir a continuación es con mucho cariño para mi querido viejo. ¿Se la saben? ¿Voy a cantarla? ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí también ya sé que me dejo todo el mundo, make a las pinturas que Chaos are las iluminas, Y mi dejo la... Y mi dejo la니까 gente que la llama... Es un buen hijo, mi viejo, que anda sola y esperando Tiene la tristeza larga, que mando a venir andando Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos Que se ha crecido por el ciclo, cuando era un viejo y vino lindo Viejo, mi querido viejo, aunque ha caminado a tiempo Perdonando el viento, yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y el viento Se van perdiendo el tiempo, mis años Se van quedando muy lejos Ya no me lleva, mi padre, mi hermano Ya no me lleva, mi padre, mi hermano Y de mí los recuerdos que buscó Cuando una estrella nacía Que me llevaba Que me recuerda mi padre Que me recuerda mi padre Que me recuerda mi herida Mi herida Mi herida Mi herida Mi herida A Dios Que viene en tu espacio primero Con el mundo y tu avanza Como quería ser grande Para no quedarme en paz Para no quedarme en paz A mi padre Y de mí Te agradezco el fin del mundo porque mi padre es muy fuerte, es muy inteligente, es muy fuerte, yo no quiero que no se ve los años porque mi padre ya está viejo, ya no me robas tus manos y me llevas tus cabellos por el señor que el tiempo ha venido, por lo que tú puedes hacerlo por lo que tú te vas perdiendo, por mí yo no sé, se nos va a perder cuando se canse un día, pasó, yo quiero ser que el tiempo fuí mientras tanto dame el brazo y vamos a ver, que vas a decirme bueno mi viejo, bueno viejo querido por ahí me comentaron que eres un poquito cascarrabias miramos como es muy bonito, claro que sí, mi querido cascarrabias, eso es muy bonito aparte de tus hijos y síndale bonito muchachos, como tú sabes mi querido cascarrabias, hoy te vengo a saludar y al reclamar de ese abrazo, que se quedó en un regazo, yo no quería caminar yo te llamo casi para mirar, aunque a veces es mi verdad como cuando era niña, te lo digo con cariño, y él no sabe estar como cuando era niña, pero niña, te lo digo con cariño, para mirar y tu figura, que es un saber tan americano mis consejos, mi querido cascarrabias, cariño, hein, hojas, que te estás en mi casa en el barrio, tienes un viejo cariño Dios en mi casa, no se gana Un aplauso y un abrazo para usted ¡Bien, amor! Pido a Dios que no me falle en Dios En la vida de mi alma Para mi amor y tu figura Regresada en la viajada Fui escucha Dios en mi vida Sores que a la mía Un bulo en su fiel Haco nico Dios en mi casa Esa no soy gracia, no se gana Bueno, el gobierno está hecho Para que sepan paper, no se 은enando Y los guantitos a él Cha, 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 cha Por eso El mirar de ti La barra, la barra, la barra Así que volvéis a ir a la barra Por eso El mirar de ti ¿Saben de qué pedo esto? Ay, Chave, hola Esa es la chave, la chave, la chave Es el nombre que lo llamó Bueno, y quiero que presten atención Al zapateo mexicano Del mariachi juvenil De Colombia ¿Qué dice? ¿Prendientes? ¿Listas? ¿Qué dice? El mariachi juvenil de Colombia ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero yo necesito a cinco amigas que me acompañan por favor a Juan Mariachi, quienes son voluntarias, o las escojo yo. Vengan las rojas y dicen. Vengan mamacita que no sepan Mariachi para Mariachi. Vengan para vos, por favor. Oye, José. Cada uno de ustedes se van a colocar en la parte de atrás de cada Mariachi y José. 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 José, tu vas conmigo. Por favor. Pero José, pero no se coge. Espera. Un momento, por favor. Me coge de la cintura por detrás. sopa. Pero acá, acá, José. Te doy seis. Y después dicen. Un, dos, tres, cuatro. Acá, José. Altra un poco. Otra buena mesa. Esta noche va a ser unaiyoruz financing. Porque el��cero. Pero... in tow... Vamos a hacer el zapatero mexicano. que acabamos de ver, presenta acá, preparados, listos, un, dos, tres, cuatro, ahí, un, dos, tres, un, dos, tres, mariachi, un, dos, tres, mariachi, un, dos, tres, mariachi, un, dos, tres, un, dos, tres, mariachi, 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 un, dos, tres, mari Y se dan muchísimas gracias por ver el video con el parámetro de la gente. Y se dan muy adelante. Y así es más, querido. Hasta la próxima. Y chao, chao. Un aplauso que se apagó a la gente. Otra, otra, otra. Alonso, propina, propina, propina. Hola, 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 hola. Pero en mi canción te gustaría escuchar. José, ¿dónde estás? José, mi canción te gustaría escuchar para despedirnos. La última canción. La última canción. El hombre que más amó. El hombre que más amó, el aventurero. Me gustó mucho. Copa, vas a ver. Hasta la próxima. La diferencia, mujeres y vidas. El hombre que más amó. El que le guste a él. El hombre que más amó, sí, señor. El hombre que más te amó. Gloria, Gloria. Gracias. Con dos, con dos. Y esta. Son dos. La que te dio mi mamita. La otra canción. La otra canción. Que agradecerle a Dios En cuanto extrañes a tu padre Si a tu cielo se fue por Dios Si quisieras abrazar yo O demostrarle tu amor Los besos que besa tu hijo Allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si le quisieras un beso Y ya no me encuentre aquí A tu madre pide uno De tantos viejos de ti 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 Muchas gracias Que tengan una excelente noche